Hoy nos enfrentamos a una batalla muy grande. Pero los mexicanos sabemos lo que son los retos. Ya hemos salido adelante. Y lo podemos hacer. Siempre hemos estado juntos. Y seguiremos estando. No bajemos la guardia. Seguimos trabajando por México. Y somos ejemplos de fuerza en todo el mundo. Estamos aquí por el compromiso contigo. Y con tu familia. Estamos seguros que con fe y el esfuerzo de todos, saldremos adelante. ¡Somos mexicanos! ¡Somos Maseca!